A partir de este sábado 7 de agosto comienza a regir la ley número 9703 y su reglamento que decreta la prohibición de importación, comercialización y entrega de envases o recipientes de poliestireno expandido. Esto es lo que conocemos todos como estereofón en cualquier establecimiento comercial. Esto aplica obviamente para cualquier negocio de la región brunca. Es un material que no puede ser reutilizado. Por ello, es tan importante la prohibición a la importación y comercialización del estereofón, lo cual conllevará a disminuir la contaminación provocada por este tipo de residuos. Con la publicación de la ley, hace 24 meses inició la transición de industrias, comercios y población en general al cambio de dicho material por opciones más amigables con el ambiente. De igual forma, el Ministerio de Salud trabaja en un plan nacional para incentivar la sustitución paulatina de los recipientes, envases o empaques de poliestireno expandido por otros de materiales distintos. Si usted, a partir de este sábado 7 de agosto, observa comercios entregando utensilios de estereofón, favor poner la denuncia al correo electrónico dac.denuncias.mysalud.go.cr El estereofón es un material comúnmente utilizado en los paquetes de la industria alimentaria por su ligereza, higiene y bajo costo. Es resistente al calor y a la humedad y no absorbe agua y tampoco se pudre, por lo tanto, no se puede degradar en el ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!